Esto es casi un cuento original, sobre una nave especial, el pasado es algo a descubrir. Acabo de ver Fabulatas 2, es una obra divertidísima para toda la familia. Vengan con sus hijos porque la obra está buenísima. Hola, yo soy Saskia. Y yo soy Lele, queremos invitarlos a que vengan a ver Fabulatas que están fabulosas. Vengan con toda la familia, los niños, es un espectáculo muy divertido. Encantó, es increíble, la recontra, recomiendo. ¿Te gusta la obra? Sí. Sí. ¿Ven a hacer Fabulatas? Nos olvidamos desde el final porque fuiste al baño. Bueno, no, es increíble, súper recomendable, la hemos pasado espectacular. Gira el mundo, toma vuelo, recogiendo un tesoro del suelo. Con mis patas, con las chatas, somos los Fabulatas. Gira hacia adelante, viaje el tripulante, sin comandante. La maquinaria es casi legendaria. Imagina...